Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. Yo creo que no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos y las ciudadanas. No sé por cuál de las dos empezar yo. Escucharle a Pedro Sánchez hablar de patriotas me pone los pelos como escarpias. Patriota, y nos lo dice una persona que ha pactado, con el que decía que el himno de España era la cutre pachanga fachosa, que es un comunista exportado desde Cuba y desde Venezuela, que ha pactado con proletarras, que ha pactado con golpistas separatistas, por cierto, para indultarles y para vaciar los tipos delictivos que se aplican a ellos, que ha pactado con todo el panorama de nacionalistas que hay en España y que llega un gobierno directamente encomendado y comandado para destruir no solamente la cuestión patrimonial, sino también la pura cuestión patriótica. No ha dado ni un solo paso que no vaya en contra del rigor constitucional, del respeto institucional, de la defensa de los principios de la transición, ni un solo paso. Este señor va a darnos ahora lecciones de patriotismo. Eso uno. Y lo de la otra persona, yo, Dios bendito, de los creadores del Ministerio de Igualdad, dilapidemos 570 y pico millones cada año, en nadie sabe qué, salvo para enchufes y asesores, hablarnos de a dónde van las ayudas y quién está cogiendo las ayudas. Por cierto, en un gobierno en el que todavía no sabemos a dónde van las ayudas europeas. Yo, de verdad, escuchar a esta gente hablar de este tipo de cosas me produce una especie de nostalgia, de frustración, que lo único que espero es que la tuvieran ellos con respecto a su comunismo. Y digo, sí, su comunismo. Porque cuando el Partido Socialista lo único que aplica son recetas comunistas, lo siento mucho, pero no encuentro ninguna diferencia entre Pedro Sánchez Socialista y el resto de comunistas. El resto. Porque es que están todos en el mismo grupo. O sea, lo que les ha pasado a estos señores es una cosa muy sencilla. Luego se lo vamos a explicar con detenimiento. Cuando llegas a un país, un país que ya estaba hiperendeudado, un país que ya tenía castigo fiscal excesivo, un país que ya estaba nada más y nada menos que en el ranking, en cuarta posición de cotizaciones sociales de toda la OCDE. Y llegan ellos y dicen, mira, voy a subir los impuestos 54 veces. 54 subidas de impuestos han aplicado. Y dice, voy a subir las cotizaciones sociales 17. 17 veces han subido las cotizaciones sociales. Y como me parece poco, voy a ir elevando cada 6 meses, cada 12 meses el salario mínimo interprofesional. Miren, se lo digo, hay gente que no se atreverá a decirlo. Subir el salario mínimo interprofesional no es bueno. ¿Es fácil de entender la frase? Bueno, pues si no lo es, se la explico. En el momento en que tú elevas el salario mínimo interprofesional, lo único que estás haciendo es poner la barrera de entrada más cara. Y eso significa que entran menos. Porque las empresas en contra de lo que piensan estos señores, los empresarios, el común de los mortales, la inmensa mayoría son gente que está esperando tener más plantilla y pagarles bien porque compiten por los trabajadores. No son gente mala, no, los malos están en otros sitios. Son gente que crea empleo, que crea riqueza, que crea seguridad jurídica, que crea patrimonio y que crea patria. Y la crea de la mejor manera posible. ¿Cuál es? Creando riqueza para que cada uno pueda elegir libremente dónde gastársela. A eso se dedican los empresarios. Y a esa gente es a la que todos estos han estado bombardeando sistemáticamente. Ahora se quejan porque se van. Dicen, no son patriotas. Oiga, perdóneme, las empresas responden ante sus accionistas. Los dueños son los accionistas. Y los accionistas les exigen una cosa que se llama administración leal. Porque si no caes en una cosa, incurres en una cosa que se llama administración desleal. Y podría, puestos ya así a echar la campana al vuelo, podríamos incluso llegar a una administración desleal que va y resulta que es delictiva. ¿Vale? Es decir, la empresa tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y lo que hace es perfecto para la sociedad. Son estos políticos los que no están haciendo lo que tienen que hacer. Si ustedes se han cargado de la competitividad fiscal de un país como España, es culpa suya. Dejen de mirar a los empresarios. Y además, simplemente por una cuestión. Ya no hay patriotas, según ustedes, en España. Salvo ustedes que pactan con ETA, que pactan con Esquerra, que pactan con Venegá, que pactan con Podemos. Es una cosa maravillosa. ¿Vale? Lo digo porque ¿qué colectivo no han dejado de bombardear ustedes? A los autónomos los han machacado. A los jugueteros les han planteado las seis campañas estas publicitarias horribles de que si la huelga de juguetes destrozándolos. A la gente, hasta panaderos, que hacían los roscones de reyes, les han puesto a ustedes impedimentos por el exceso de azúcar. Al campo, ganaderos y agricultores. Solamente a los agricultores les han rebajado a ustedes, con los requisitos de la PAC, entre un 30 y un 40% de lo que recibían. A las eléctricas las han destrozado. Se han inventado impuestos para expropiarles. Expropiarles, sí. Al estilo chándal venezolano. Para expropiarles los beneficios. A la banca. No, que tienen un exceso de beneficios caídos del cielo. Vamos a crear otro impuesto. ¿Y dónde lo metes? Si ya no había hecho imponible libre. Les daba olímpicamente lo mismo, ¿verdad? Y así podríamos ir repasando todos los sectores. Al automóvil. ¿Están apoyando? Que en España, que tenemos una industria básicamente basada en el diésel, los expulsemos a patadas y no puedan vender. ¿Se han mirado ustedes cómo tienen, de verdad, las emisiones, los diésel que en estos momentos están funcionando con AdBlue? ¿Lo han mirado? Porque están cumpliendo todas las normativas europeas de emisiones. Pero les da igual, ¿verdad? La cuestión es fastidiar a la población. Esto es a lo que se han dedicado ellos. Y cuando han conseguido un entorno, un ecosistema absolutamente horrible para la empresa, por cierto, esto explica el hecho de que tengamos el doble de paro que la UE. Esto, esto y ninguna otra cosa. Entonces miran a las empresas y ustedes que se dedican a pactar con filoetarras y con golpistas y comunistas les dicen que no son patriotas. Es ridículo. Yo no he visto una cosa más patética en mi vida y me carcajearía de no ser porque sé que están labrando la pobreza de mi país. Y como yo sí que soy patriota, me preocupa. ¿Y pienso cargar contra alguna empresa por irse? Nunca. Nunca. Porque sé perfectamente que si se van, que tiene costes, es porque no han tenido otra oportunidad más que irse. Y porque un gobierno se ha dedicado a ponerles tales piedras en el camino que ha conseguido convencerles de que lo mejor era asumir todos los costes de llevarse a la empresa. Esta es la historia. A partir de todo comunista tiene un mecanismo mental que le lleva siempre a buscar culpables. Unas veces somos, cuando decíamos lo del sí es sí, la ultraderecha. Todos éramos ultraderecha. Por decir que si usted ponía unas penas más bajas, evidentemente bajarían las condenas. Fíjate qué cosa, qué pedazo de planteamiento sesudo. Bueno, pues si lo decíamos, éramos ultraderecha. Ahora son las empresas. Todo el mundo es malo. Todo el mundo es malo menos ellos, que son los peores.